Retornando uno que viene desde la triuna de la palmera, recordemos que una pelota la perdimos cuando se enganchó contra el tejido, definitivamente esa después ya no se volvió a utilizar. Lateral es por parte del equipo de Alvin, tocando con Anthony Sosa, jugando para Cristian Franco, Franco para Cachimba, cierra Isaac Méndez con otro, pelotos arriba. Intenta contra y dominar, nuevamente Vargas va contra mano, lo cierra entre tres, sigue Vargas, toca, se la regaló Anthony Sosa, Sosa la jugó para Cachimba, Cachimba para Cristian Franco, Franco para Cachimba, Cachimba para Cachi, domina Cachi, rebotó, le quedó Cristian Franco, le pegó al arco, rebotó, la vuelve a conseguir nuevamente Santiago Correa, domina el 15, la cambia para Facundo, veo que intenta desbordar, raya de fondo, la cambia hacia afuera, sigue Allion, encara Cachi, tocó para Santiago Correa, Correa para Franco, Franco sin mirar, metió el pase al medio, dominará dentro del área, le quedó Gastón Alviste, el taco está, Cachi, ¡Gol! ¡Gol! De Alvion, Mauro Cachi, que define con calidad contra el paro izquierdo, nada que hacer para el arquero Adriano Freitas, y de esta manera, el equipo del rifle Pandiani más vivo que nunca en el campeonato, el equipo del rifle Pandiani prendido en lo alto del torreo, luchando por ese lugar que va a definir el último ascenso, de la mano del argentino de Buenos Aires, llegan los goles, no lo festeja por respeto a Ramplacione y su pasado, pero la realidad que tiene un presente real y claro el mago, que es para Alvion, y de esta manera, estar luchando con sus goles, la posibilidad de definir el torreo, Alvion 1, el pica piedra 0-11. Otro equipo es el que entra al segundo tiempo, una lavada de cara le dio Walter Pandiani a este equipo, que entra de otra manera, y que gracias a Cachi termina encontrando este gol, este gol que abre el marcador y que le da la esperanza de poder meterse en playoff. Otro equipo es el que apareció, Mauro Cachi, es el que le termina dando la posibilidad de llevarse los tres puntos al pionero de esta tarde. Sport 8-90 más, mucho más. ¡Gol! ¡Gol! Ramplacione, apareció Delis Vargas aprovechando el rebote del arquero Yuridacilo para también disculparse, porque hoy la ex de la ex estaba presente que nunca en el estadio, Jardín Edipódromo. Ramplacione, empata el partido, Ramplacione defiende con un accidente lo que es suyo en el campeonato, quiere pelear hasta el último día y con Delis Vargas a la cabeza, encuentra la igualdad en un partido que ahora cambia el rumbo, porque llegan los goles, Ramplacione 1-1, Delis Vargas el gol. Del lado derecho del lugar termina llegando la situación de gol, esta situación de gol que termina pegándole a Dorian, llega a rebotar en el golero, en Johnny Da Silva y lo aprovecha el jugador Delis Vargas, el jugador de Ramplacione, el ex de Albion termina aprovechando esta situación, empata el partido, lo pone 1-1, y da pelea en playoff, Sport 8-90 más, mucho más. Acá será Balón que estará sacando el arquero por parte del equipo pionero, estoy hablando de Johnny Da Silva, estamos en la última vuelta del reloj, el partido por ahora se va en empate 1-1, no le sirve a ninguno de los dos, le da vida al retista, le da vida a Cerrito, intenta arrimarse alguno de los que están abajo, o la que va para Cristian Franco, toca hacia el medio, cachimba para Franco, Franco para ganarlo, lo ganó, lo ganó, lo ganó ahora, gol, 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 de Albion en la hora, Cristian Franco, en la hora Cristian Franco apareció para el Manobar, ideal, quedar con la posibilidad de quedar de cara, el gol sobre el arquero de lo Freitas, la tiró por arriba y la pelota se colocó lentamente contra la red, para que de esta manera el equipo de Albion esté llevándose los tres puntos, para que este equipo de Albion literalmente lo tenga de hijo en el campeonato Rampla, ganándole cada vez que tocó enfrentarlo y con un rifle Pandiani, que la verdad también sus números son notables, de subir en Cerro y ahora en Albion, para que Albion consiga ese cuarto lugar, por ahora los play-offs que tanto busca, el pionero no se rindió, fue hasta último momento el frente, y se va a llevar la victoria con Cristian Franco, como el gran héroe Albion, dos Rampla Junior en uno, el pionero, el pionero y decano, se va a llevar el partido. Una hermosa, una preciosa asistencia de Martín el Cachimba Correa, que termina dejándolo de cara al arco, frente a Adriano Freitas, termina definiendo Cristian Franco, que se lleva la ovación de la gente, la alegría de todo el mundo pionero, que termina superando a Rampla en los play-offs, quiere el ascenso, Albion quiere ascender, quiere primera división, y termina dándoselo Cristian Franco en la hora, el 2 a 1 para Albion.